Este es el segundo decomiso de este tipo registrado en el puesto de kilómetro 35 de Golfito en tres semanas. La acción estuvo a cargo del personal de la Policía de Fronteras destacada en Huaycará. Los oficiales fronterizos encontraron los tres animales la noche del sábado a bordo de un automóvil en el que viajaban cuatro hombres. El vehículo se trasladaba en el sentido norte-sur por la Ruta 2, carretera Interamericana Sur. Al revisar el carro, los oficiales de la Policía de Fronteras descubrieron tres gallos que llevaban desplumadas las áreas de los muslos, pecho y cabeza. Tras solicitar la dirección funcional de la Fiscalía de Golfito, el fiscal de turno ordenó el decomiso de los animales a fin de ser remitidos a la orden de cenaza, además de dejar en libertad a los sujetos. Este es el segundo decomiso de este tipo efectuado por los oficiales fronterizos en el puesto del kilómetro 35 en este cantón de la región sur. El primero se registró el pasado 11 de abril, cuando la Policía de Fronteras decomisó dos gallos de pelea que habían sido introducidos ilegalmente desde Panamá, los cuales presentaban múltiples heridas.